Mujer se puso un anillo barato durante 30 años, mira otra vez y quedó impactada al descubrir esto. Una mujer estaba desconcertada por lo que un hombre le acababa de decir sobre su anillo y creyó que él podría estar equivocado. Por otro lado la mujer jamás en su vida había estado en esa posición por lo que no estaba segura de qué hacer. Pero si la persona tenía razón, entonces su vida cambiaría para siempre. En la década de 1980 una residente de Londres que quiso mantenerse en el anonimato se encontraba en un mercado de cosas de segunda mano al oeste de su ciudad. La mayoría de las cosas eran viejas pero podrían servir. La mujer en ese momento tenía solo 2 dólares que podía gastar así que buscaba algo con ese precio. Y luego mientras miraba un collar miró de reojo que algo brillaba a un lado. Al voltear se dio cuenta de que era un anillo enorme y muy brillante. No lo pensó más y supo que este anillo sería para ella. La mujer manifestó que quería algo bonito y barato pero también tenía que parecer caro y ese era el indicado. Por suerte el anillo se veía muy lujoso y el cristal que tenía era enorme por lo que parecía ser salido de un cuento de hadas. Era claro que no era real, dijo ella, pero serviría de motivación para que algún día pudiera comprarse un verdadero anillo de diamantes. Todo lo que tenía que hacer era ahorrar suficiente dinero. No obstante preguntar su precio, se dio con la sorpresa de que costaba más de lo que tenía en mente. Así que sin pensarlo mucho, sacrificó el dinero de la cena y lo compró. A partir de ese día, ella llevaba el anillo cada vez que salía de compras y se sentía como una princesa. En una entrevista ella manifestó que nunca había lamentado su compra. Después de todo, ella lo compró por alrededor de 10 libras o 13 dólares y como no era tanto, pensó que si alguna vez la perdía, no lloraría por ello. Es así que lo tuvo durante 30 años más, pero en todo ese tiempo jamás se dio cuenta de lo que se escondía en el anillo. Hasta que asistió a un supermercado y ahí fue cuando todo cambió para ella. Resulta que la mujer se dirigía a casa desde el trabajo, pero decidió hacer algunas compras para su comida. Tomó lo que necesitaba del supermercado y se dirigió a la caja para pagar, pero mientras esperaba en la fila, notó que un extraño estaba mirando su mano. Al principio ella trató de ignorarlo, pero ella no tenía idea de que el hombre misterioso no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. La mujer había empezado a sentirse incómoda mientras el hombre seguía mirando su anillo. Tan pronto como llegó su turno, ella pagó por sus productos y salió corriendo de la tienda, pero él todavía la estaba mirando y la estaba siguiendo a todas partes. El corazón de la mujer comenzó a latir un poco más rápido, tenía miedo por su vida, pero el hombre tenía en mente otros planes. La mujer corrió entonces, pero mantuvo al hombre a la vista. En el camino ella trató de esconderse en la multitud, pero él continuó persiguiéndola. Ella no podía dejar de preguntarse qué quería él, pero estaba paranoica o esto realmente estaba pasando. Entonces la brecha entre ellos se cerró. Él estaba parado justo detrás de ella, entonces ella se dio la vuelta para enfrentarlo. Y en ese momento, él le dijo algo que la dejó totalmente atónita. Algo en ella había hecho que el hombre misterioso la siguiera. Luego él le preguntó algo que la tomó por sorpresa. Él sabía que ella estaba asustada, pero no le importaba. Estaba demasiado ocupado mirando su anillo. Inmediatamente le preguntó si podía ver mejor esa joya. Ella no apreciaba la forma en la que el hombre se le había acercado, así que lo rechazó de inmediato, y tampoco fue educada al respecto. Entonces la mujer se alejó, pero cuando se dio la vuelta, el hombre gritó. No te pertenece. Ella no estaba segura de lo que quería decir con eso, pero no importaba. Ella solo quería llegar a casa. Entonces la mujer sacó al hombre misterioso de su cabeza, pero eso fue solo temporal. La mujer quien se encontraba luchando para llegar a fin de mes, recordó al hombre misterioso que claramente pensó que su anillo era valioso, y se hizo una pregunta. ¿A quién le pertenecía originalmente esto? ¿Y si era de una persona famosa de siglos atrás? Después de todo, la plata del anillo estaba empañado y sucio. Pero no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que también era antiguo. El extraño encuentro hizo que la mujer llevara el anillo a una casa de joyas. Ella pensó que si alguien tenía las respuestas que necesitaba, serían ellos. Unos días más tarde, un gran secreto salió a la luz. La mujer se llenó de temor, le había dado el anillo a unos expertos en joyas, pero había hecho algo mal. ¿Y si su anillo era valioso y nunca más lo volvería a ver? ¿Y si todo esto fue parte del plan maestro del misterioso extraño? Aquello hizo que su corazón se acelere. Entonces un día, un experto en joyas fue a su casa. Resulta que la piedra era en realidad un diamante blanco de 26 quilates, que se remontaba al siglo XIX. La londinense quien miró nuevamente el anillo, se quedó completamente impactada y sin palabras. ¿Acaso se habían equivocado? ¿Cómo era posible que ella hubiera estado usando algo tan valioso en su dedo todo este tiempo? Jessica Windham, jefa de la tienda que la visitó, tenía todas las respuestas que necesitaba. Ella le dijo que posiblemente el anillo le pertenecía a alguien de la realeza en el siglo XIX. La jefa creía que era así, debido a que el corte del diamante había sido hecho a mano. En los tiempos modernos, se hacen con máquinas especializadas. El anillo entonces podría engañar a la gente, para que se piense que no era una piedra genuina, por su aspecto. Con un corte al estilo antiguo, la luz no se refleja tanto como lo haría un diamante con un corte moderno. Los cortadores en el siglo XIX, trabajaron más con la forma natural de cristal, para que no pese mucho y que mantenga mucho más brillo. Sí, en aquella época, eso era lo más brillante. El corte del estilo antiguo y su forma, hacían que pareciera que no era valioso. Pero el verdadero precio del anillo, hizo que la mujer se sorprendiera aún más. La experta entonces, agregó más información sobre el anillo. Confirmamos que efectivamente era un diamante, ya que lo enviamos al Instituto Gemológico de América, y eso dictó el precio. La experta le dijo a la mujer que el anillo podría valer hasta 350 mil libras o 450 mil dólares en una subasta. En el instituto le explicaron que el corte de la piedra y la suciedad en la joya, hacía que fuera algo difícil saber sobre el objeto. Pero al verlo mejor, se percataron que en esencia, era más un diamante en bruto. El anillo, vinieron con la idea de que podría ser real, y no tenían idea de su valor, hasta que lo conversaron con más expertos. La londinense estaba convencida de que el anillo brillaba en el mercado de segunda mano. Esa fue la razón por la que se sintió atraída por eso. Pero tal vez, no era tan así, y el anillo estaba destinado a ser de ella. Después de vivir tratando de no gastar mucho para llegar al mes, ese anillo aparentemente sin valor había cambiado su vida para siempre. El anillo fue subastado, e hizo una cantidad de más de 650 mil libras, más de 850 mil dólares. Esto no solo hizo que sus problemas de dinero fueran cosas del pasado, sino que le hizo sentir como si fuera todo una princesa. ¿Y quién podría culparla? Después de todo, el anillo podría haber pertenecido a un rey. Sin duda, una historia que demuestra que la suerte nos puede caer en cualquier momento. Así que si piensas hacer una limpieza en tu caja de joyas, más vale que eches un vistazo. Nunca se sabe si un tesoro oculto y olvidado esté por allí. ¿No lo crees? Espero que este video te ha servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal, si es que aún no lo estás, y activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!